Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Muchos de vosotros ya me habéis dicho Yuruga Habla del tal Yamochi que ya va a estar Habla del Super Saiyan legendario Toriyama ha dado muchísima información De lo que ha sido un suplemento, una revista Dragon Ball Super Saiyan Stronger Del cual hay información bastante revelante Del cual puede ser que tenga que ver Con siguientes sucesos de Dragon Ball Super Quien sabe que podrá ocurrir con todo esto Una noticia, bueno son noticias que realmente son mucha bomba Una gran bomba Yo estoy aquí ya medio durmiendo y tal Pero digo voy a hacer el esfuerzo de subir este vídeo Que además espero que os guste y lo valoreis Antes de nada debo darle las gracias al colega Mr. Kaito Que gracias a él y su noticia de Jovey Consola Pues voy a leeros lo que es la entrevista de 10 preguntas En español Aquí la Toriyama releva, revela Nuevo secreto de los Saiyan Tendréis la noticia en la descripción del vídeo Y sus redes sociales y tal Tenéis que apoyarlo porque es alguien que es muy buena gente Y un buen colega Y lo dicho Como yo no he tenido tiempo He ya traducido la noticia Pues aprovecho y la tomo, vale Me ha dado su permiso y tal Y bueno Os la voy a mostrar ya por aquí también para que la veáis, vale Mira, aquí la tenemos Este, la imagen que estáis viendo Es la revista, vale La revista Dragon Ball Super Saiyan Stronger Vale Es el suplemento de tal revista Nipona Saucuyuyumu El cual mostraremos en Jovey Consola Una vez nos llegue el ejemplar Mr. Kaito pues Hace una serie de vídeos Bien, pues Jovey Consola por Youtube Cuando tiene como material de Dragon Ball, vale O algún tema específico Para hablar, debatir Review o lo que sea Toriyama Sensei Ha respondido a 10 preguntas Sobre la raza guerrera más famosa del espacio Los Saiyan Aquí podéis ver la portada Del libreto histórico Donde se ha de conocer Dicha información La cual he traducido al completo Para vosotros La nueva La portada bastante chula La portada Que incluso Aquella Toriyama descartó en su día Vale La descartó porque No le gustaba La postura del jefe y tal Ahí por lo visto Para ser a portada del manga Acto muy bueno Vale De Dragon Ball Super Que comida Gusta los Saiyan Esta es la primera pregunta Y Toriyama responde Como probablemente Puedas deducir Echando un vistazo A Goku Y compañía Los Saiyan Toman cualquier comida Que parezca comible Que le guste o no Eso no importa Un sistema digestivo Bastante fuerte Para sobrevivir A diferencia de los niños Aunque se acaban acostumbrando De manera temprana Seguimos con la segunda pregunta ¿Con qué Tienen problema Los Saiyan? Probablemente Con los estudios No solo los niños Tienen que luchar Con este tema Ya sabemos Que cuando vimos el examen De Dragon Ball Super Goku y Vegetta Lo pasaron Bastante mal Todos los Saiyans Se convierten En combatientes El poder del combate De los bebés Se mide en cuanto nacen Si su número Supera una medida Una medida concreta Se consideran Guerreros de nivel superior O inmenamente Ascendientes A candidatos Combatientes Por otro lado Aquellas unidades Son baja Después de ocurrir Ciento tiempo Se consideran Guerreros De nivel inferior Convertidos En ingenieros O bebés De infiltración Que son enviados A algún planeta ¿Vale? Como pasó En el caso de Goku Si al que se aumenta Sus poderes suficientes Para conquistar Ese planeta Pueden volver A casa Con el rango De combatientes Sin embargo Los bebés De infiltración No deben Procibir Un alto índice De supervivencia Rabbit Era un guerrero De nivel superior Y fue asignado Combatiente En el mismo grupo De vegeta Más tarde Vegetta También fue incluido En dicho grupo Los saiyan Entrenan Para luchar La mayoría De los saiyan Nacen con talento Para combatir Pero Les tienen que enseñar A volar Y cosas del estilo Por supuesto Algunos niños Conseguen volar Sin necesidad De destramiento En el caso En el caso De goku El proceso De aprendizaje Fue más lento Pero Se encontraba En la tierra Y que la gente Pudiera volar Era algo inaudito Solo unos cuantos Niños saiyan Seleccionados Reciben un breve Periodo de entrenamiento Para adquirir Un nivel De combate Superior Cualquiera Se puede convertir Super saiyan Con entrenamiento No se trata De que todo el mundo Se pueda convertir En super saiyan Con entrenamiento Y rabia Para lograrlo El sujeto Debe contener Algo conocido Como células saiyan Células S ¿Vale? Una vez Que se alcanza Cierta cantidad De células S Un detonante Como la rabia Incrementará De forma explosiva Dichas células Causando un cambio En el cuerpo El super saiyan La mayoría De los saiyan Tienen unas células S Aunque no demasiadas Tienen algunas células S Pero no demasiadas La razón Para las que Los hijos De Goku Y Vegeta Se pueden convertir En super saiyan Con relativa facilidad Es Probablemente Porque Heredaron Un montón De células S Y el ambiente De la tierra Es más apacible Para vivir Que es de Planeta Vegeta La entrevista Ya estoy viendo Que bastante interesante Creo que todo Queda bastante Bien explicado Creo que no hace falta Que recarquen nada Mr. Kaito Ha sido muy explícito En Descargar las cosas Y tal Ya sabéis Que al final La energía De las par De tal Pues todo Es de Célula S Vale Igualmente No conocemos Todavía ningún Saiyan Que no puede Transformarse Super Saiyan Aún No hay Estapan Que a ver Que ocurre Y bueno Seguimos adelante ¿Y cómo puede El sujeto Incrementar Las células S Para convertirse En un Super Saiyan Tener un Espíritu Tranquilo Es la mejor Manera Para incrementar Sobre Sobre Madena Las células S Pero la mayoría De los Saiyan Tienen problemas Con esto Y creo que se debe A que los Super Saiyan Dejaron de aparecer Mucho No Dejaron de aparecer Durante mucho Tiempo Convirtiéndose En una leyenda No obstante Uno no puede Detener La cantidad Necesaria De células Simplemente Por Con un Espíritu Tranquilo Pues evitar Cierta cantidad De nivel De combate Viéndolo De este modo Es fácil Comprender Por qué Goku Se pudo Converter En Super Saiyan Fácilmente Aquí veis Mucha cosa Y tal Pero luego Toriyama Tiene alguna Que otra Contradición Como ya Sabéis Que aquí Toriyama Parece que No recuerda Mucho Dragon Ball Y te cambia La historia Totalmente En unas cosas Y tal Y se saca La magia Los Saiyan Pueden Los Saiyan Poseen Avance Informativo Sorprendente Como es Cerca Eso vale Esta pregunta Su ciencia No era Demasiado Avanzada Pero creo Que están Por encima Del nivel De la tierra En lo que Respectan A especiales Materia De combate Dado que Ya ha Mucho Tiempo Atacando Dos planetas Sin embargo Se acabaron Muriendo Al ejército De Cor El padre De Freezer El cual Haberá Una ciencia Mucho Más Avanzada De Lo que Poseían El ejército De Cor Les propone Todos Su Armas Máquinas Armaduras Etcétera Esto no es De todo Cierto Vale Ya os Dicho Yo que Quiero Llamar Algunas cosas Que se los Videyac Y este Es decir Un buen Ejemplo Y es Que No fue De Cine No No Es Que le Pasara Tecnología Y tal Le De 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 Un bien Muy Raro Y Preciado Ya que Cultivar Sus Bulbos Es Harto Complicado Así que No Todo el Mundo Consigue Utilizarlos Además Son Tantos Salvajes Salvajes Que Quizás Terminen Atacándote Por Lo Que No Solo Unos Cuantos Guerreros Elegidos Son Capaces De Luchar Con Ellos Vale Hasta Ahí Todo Bien Nos Acercamos Al Final Los Hayan Celebran Festividades Como Navidad O Año Nuevo Los Hayan Aver Una Alma Individualista Así que Tristemente No Celebran Ningún Tipo De Actividad Además Muchos Hayan Pasado Mucho Tiempo Fuera De Casa Otros Planetas Y No Pueden Volver A Su Hagar Contestándome Contestant Dicho Paso Los Niños Saiyan No Juega Bueno Supongo Que Luchar Es Como Un Juego Para Ellos Son Una Rasa Terrorífica Y Ahora Viene La Pregunta Más Importante El Super Saiyan Legendario Que Tanto De Mía Frieza Super Saiyan Gold Que Vivimos En Batro God En Cierto Modo Son La Mía Persona Hace Mucho Tiempo Antes De Que Planeta Vegetta De Los Saiyan Existió Un Hombre Llamado Temoshi Probablemente Venga El Termino Moyashi Esto Es Brote De Soja Pure El Cuatro Tiene Un Cazón Puro Pese A Ser Saiyan Junto A Sus Cinco Camaradas Comenzó Una Rebelión Pero Fue Adriconado Por Diferente Guerrero Se Convirtió En Super Saiyan Por Primera Vez Sorprendiendo Al Restos De Los Saiyan Con Su Transformación Y Estilo Terrible De Combate Al Estar En Inferioridad Numerica Yamochi Se Fue Cansando Hasta Ser Finalmente Vencido Derrotado Al Estar En Inferioridad Numerica Yamochi Se Fue Cansando Hasta Ser Finalmente Derrotado Pero Esto Solo Fue El Comienzo De La Leyenda Pues Su Espíritu Vagó Sin Descanso Buscando 6 Saiyan De Corazón Puro Un Nuevo Salvador El Super Saiyan God Por Esta Razón Existe La Famosa Ceremonia Para Dar Luz A Dicho Estado Saiyan Esto Lo Me De La Noticia Básicamente Y Por Que Virus Busca Super Saiyan God Probablemente Virus Le Ya Ya Moshi Si Aquí Le Cambiar El Nombre Imagino A ver Igual Cambiar El Nombre Segurísimo En Fin Yuluguiners Queda Órtima Pregunta Ya ¿Cómo Puedo Ser Me Tan Fuerte Como Los Saiyan Aunque Creo Que Me Aunque No Se Como Los Saiyan El Primer Paso Sería Que Sería Que Fueras Capaz De Comerte Cualquier Cosa Y Después Y A Entenar Con El Duende Tortuga Si Eso Funciona Poder Reunir La Bola De Dragón Y Pedirle Deseos Directamente A Cherron Vaya Bueno Pues El Vídeo Ya Está Terminado Prácticamente Ya Me Costado Un Poco De Trabajo El Sueño Que Tengo Encima Pero Bueno Realmente Una Información Muy Valiosa Vale Parece Que Tenemos Muchos Detalles De Super Saiyan God Que Encontrar Ya Sabéis Que Super Saiyan Legendary Pues Prácticamente Prácticamente Es Super Saiyan God Vale Esto Tiene Nada Que Ver Con Bardo Por Supuesto Absolutamente Nada De Nada Es Muy Curioso A ver Como Se Representa Todo Esto En el Futuro Verdad Esto Lo Llamamos Siempre Cambiando Las Cosas De Utiple Pero Bueno Me Despido Y A Hasta La Próxima Ya Me De Vuestra Bueno Yugulines Pues Me Despido Apoya Este juego Fuertemente Y Hasta La Próxima